Miren a su alrededor. Estamos bombardeados por productos que nos pueden hacer sentir y parecer más jóvenes. Pero la pregunta es, ¿cuáles de ellos pueden brindar verdaderamente resultados duraderos? La verdad es que, de entre miles de productos que hay en el mercado, solo unos cuantos muy selectos pueden hacerlo. Basándose en innovación científica y avances médicos, pocos productos han sido seleccionados cuidadosamente por su asombrosa capacidad para ofrecer impresionantes resultados duraderos. Le presentamos el mundialmente famoso LUMINES. La línea para el cuidado de la piel LUMINES es el primer grupo de productos antienvejecimiento que estimula la capacidad natural del cuerpo para reemplazar, ampliar y sanar su piel. Continuamos con nuestro producto estrella. Utilizando factores de crecimiento extraídos de células madre adultas, el suero de rejuvenecimiento celular LUMINES repone los niveles naturales de proteínas como el colágeno y la elastina de su piel. Estas proteínas son los componentes esenciales activos para tener una piel con apariencia bella y saludable. Renuévese con LUMINES. 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 LUMINES.